Aquí CrepeGamer12 en un nuevo video para el canal y pues bueno chicos continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior Vamos a seguir con lo que vendría siendo la serie de supervivencia de Minecraft Y pues bueno, seguimos justamente en donde dejamos de jugado nada después de esto Y pues bueno, me ha decidido que hoy mismo vamos a seguir el episodio número 2 y el número 3 probablemente porque Pues bueno, depende de que horario llegue mi hermano o algo así Así que pues bueno, este alrededor de por aquí lo voy a dejar Si es que llega mi hermano o algo así Voy a cortar la grabación así que va a hacer grabación en el tercer episodio Probablemente a no ser que nos suba mañana cuando siga teniendo tiempo de jugar Pues bueno chicos vamos a estar al gozo y vamos a seguir cuidando un poquitín Y luego después vamos a hacer otra cosa que tenga que ver con la casa Es que no sé si ya ha amanecido, si ya ha amanecido ya vamos a irnos de una vez Porque, porque, porque no sé Si ya ha amanecido amigos, si ya ha amanecido No, no hay amanecido, no hay amanecido No chicos, aún no amanece así Bueno, como nos dan la noticia de que aún no amanece Vamos a empezar a fundir piedra, vamos a fundir estos 64 Con lo que no sé Con 62, vamos a fundir estos 64 de piedra con estos 62 de manera De manera que estoy seguro de que nos va a alcanzar y nos va a dar piedra Como para hacer nuestra casa Eh, así que pues bueno, por mientras vamos a seguir mintiendo un poquitín Por acá te lo pondré haciendo piedra para, pues, tener lo suficiente Como para hacer nuestra casa Ya que como les dije voy a necesitar un poquitín de piedra y demás Bueno, eso es una casa, una casa guay, una casa chida Que nos gusta a todos Para que no tengamos otra manzanita Para que no tengamos de hambre o algo así Así que pues bueno, vamos a seguir usando esto Y ahorita vamos a ir a tener un poquitín de más de árboles Para poder tener más material Vamos a tener un poquitín de más de árboles Para poder poner plana la zona en la que vamos a estar nuestra casa Y todo eso Bueno chicos, ustedes se preguntarán más o menos que Por qué tengo este skin Porque, no sé Se me hizo muy relacionado con los creepypastas Ya que es rojo con negro y todo eso Y por qué me llamo creepygamer Porque Pero en un principio Yo diría que voy a empezar a subir un poco de creepypastas Aquí a este canal Cuando me descargue de nuevo la aplicación de video show Para poder hacer los videos Así como lo haría yo Y pues todo eso Así que pues bueno Yo diría que por aquí no vamos a salir Es que no sé si salir porque es de noche Y hay zombies Que comen el trasero Aquí voy a dejar una torche Nada más por si acaso Para que no se generen monstruos por aquí Y se metan a Hacerme cosas malas Y me Y me quebran Así que pues bueno chicos Vamos a seguir mirando un poquitín Yo diría en lo que se hace de día Ya que Yo No sé si bueno Pasándole en la noche Porque en la noche Me Me han matado ciertos monstruos ¿Por qué? No sé Si yo no les hice nada Pero bueno Es algo extraño No es que De hecho Este Empezaron a Empezaron a Explotar Y hacer un creeper En la noche Estaba jugando Me llegaron como Tres creepers Más o menos Hagan de cuenta Que yo empiezo con una casa Y un creeper Y luego después Me 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 Puedes Alejar De ahí Pero El creeper Se me Me Cerca De la Casa Y luego Me 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 Te Tenía Un Botón Que El botón No Me Dejó Pasar Porque El botón Dejó De jalar O sea Le picaba El botón Y no se Abría La puerta Lo que Hacía que La casa Quedara Así En plan Disfuncional Y el creeper Me alcanzó Y explotó Toda la casa Así que Bueno Eso fue Lo que Pasó Por lo que No me Me gusta salir De noche Ahora A no ser Que Ya esté En mi Casa Y Y Se Suena Segura También Creo Que voy De cosas O algo así Así que Bueno chicos Vamos a Irnos Subiendo Cuando se haga El día Dime que Ya es de día Después Vamos a subir Amigos Vamos a A heladar Un poquitín De árboles Como les estaba Diciendo Vamos a llevarnos Nuestra mesa De crafteo Vamos a dejar Aquí fundiendo El horno Para no Evitar Nada De la función Y que siga Fundiendo Todo lo posible Para que Pues eso Para que no Pase nada Extraño O malo Por aquí Pues bueno Vamos a empezar A hacer Lo que vendría Siendo esto Para Que no haya Ningún estorbo Aquí por la casa Vamos a matar Esa leña Vamos a quebrarla Porque Me está Enseñando Su trasero Oye Que esto es un video No me debes De enseñar Tu trasero No me dejó Nada La muy Bitch Pero bueno Ya tenemos Un poquito Más de experiencia Que recuerden Que la experiencia Siempre viene bien Para poder Vergas El boomer creeper Que me explota En En la serie De Minecraft Recuerden Ustedes Que están En el episodio Número 2 Porque No sé Voy a estar Guardando Cuantas veces Me explotaron Los creepers Para que sean Mi meta De Mi meta De El video Bueno No me meta El video La serie Para contar Más o menos Los detalles De más o menos Para que episodio Me hice el full Iron Para que episodio Encontré Mi primer diamante Para que Para que episodio Me explotó El primer creeper O algo así Teniendo registrado Todo lo que Pase en esta serie Para tratar De superarlo Después Con la siguiente serie Que probablemente Sea la de De hecho No les voy a dar Esperanza Porque Es malo A mí Los que No es Y probablemente Hayamos Así que Pues bueno Voy a dejarlos Así con las dudas De cómo Va a ser La siguiente serie Y por qué Quiero recuperarlos Después Quiero recuperarlos Que es para poder Esperarlos En la siguiente En la siguiente serie En la siguiente serie En la siguiente serie Que se me explote En el episodio Número 3 Y eso Se me explote O sea Me hago el full Iron Y el episodio Número 5 O sea Si me explote En el episodio Número 6 En la siguiente serie Pues ya No me voy a perder Y eso va a ser Ya vamos a Comeramos Número 6 En la siguiente serie Por cierto Es la última Que tenemos Ya no la comimos Y me volvió A comérmela Porque no tenemos Nada más que comer Así que pues bueno Vamos a ir a matar Esa Esa vasita Que está muy Rica Y ya Esa Esa No me quiero Precarla Carlos Si nos dio Una de carne Que nos vendría Para cuatro muslitos Y por acá Vi algo más De comida Creí que Un pato gallina Pero no No es Un pato gallina No es Engañoso Pero bueno Algo así Me entiendo Lo que Les estoy hablando De que Bueno primero Vamos a empezar A plenar Todo esto Y creo que Hay una manzana Por allá Hay una manzana Por allá Que nos viene Estupendo También para comer Mucho 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 Porque yo diría Que vamos a comer Demasiado Pues bueno Vamos a poner Lo que vendría Siendo la manzana Que me refiero Aquí Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Un rápido Un rapidín Hice una palanca Porque estoy tonto O sea Hoy estoy Estoy más tonto Que no sé O sea Primero me hago Una placa de presión Y luego después Me hago lo que vendría Siendo una palanca O sea No sé La verdad A las 7.13 Entonces alrededor Llevo de 12 minutos Yo diría que por aquí Me iré dejando El episodio de hoy chicos Porque llevamos 12 minutos Y pues bueno Recuerden que Si estamos jugando Bueno Si vamos a subir El video desde un móvil No te dejas subir Videos de más de 15 minutos Es que pues Bueno Más o menos por aquí Iré dejando El episodio de hoy Ya para el siguiente episodio Probablemente esté todo Aplanador O probablemente no Ya que Bueno Todo eso Creo que si voy a subir El tercer episodio Ahorita mismo Para que no se alarmen amigos Por si se quedaron Con ganas de ver más De esta serie De esta serie Crack Bueno Ya estamos aplanando Un poquito más Para hacer Nuestra casa A este nivel Estaría bastante bien Así que pues bueno Vamos a llenarlo Un poquito Vamos a llenarlo Un poquito más Todo esto Este pues también Vamos a tener Que talar un poquito más Porque veo que hay árboles Que nos siguen estorbando Para estar en nuestra casa Ya está Uy Ya de nuevo Se me acabó Ya que me estoy haciendo La hambre suficiente Como para comer Otra manzanita Ay que rica manzana Bueno vamos a matar Este pato gallina Con una pala ¿Por qué? Porque yo quiero Quiero y porque puedo Pato gallina No corras ¿Por qué huyes? No huyes Que te maten Está bien ¿Y acaso no entiendes Que tú me das comida Y la comida Me sirve para vivir Y yo para qué quiero vivir Y tú no Pues porque yo hago Cosas más productivas Carajo Tú lo único que haces Es volar Y eso Yo no Yo hago cosas mucho más Mucho más productivas Que tuviera Aquí hay otro pato gallina Pero a ese no lo quiero matar ¿Por qué? Porque No lo quiero matar Hoy soy Hoy soy buena gente Cuando mato animales No sé por qué estoy recogiendo Tierra por acá Si después voy a Tener que llenar todo eso Bueno vamos a empezar A recoger un poquito más De tierra por acá Para poder rellenar Y empezar con lo que vendrá Haciendo nuestra casa Pues bueno chicos Yo diría que aquí Vendré dejando el episodio De hoy Espero que les haya gustado Recuerden dejar sus comentarios Y recuerden dejar Lo que se les venga a la mente Ahí en la caja de comentarios También recuerden Darles un like Favoritos Y compartir el video Con todos sus amigos Para que haya más gente En esta comunidad De Este Creepy Gamer Y recuerden chicos El tercer episodio Estará hoy mismo Aquí en mi canal de YouTube Y que probablemente Despuesito de esto Vaya a subir Un video de Creepypasta En el video de mañana Así que pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden Dar Todo lo que dije Anteriormente Claro Si no es que antes Se acaba el mundo Adiós No 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 ¡Gracias!